¡Vamos a hacer la entrega de medallas en la prueba de 200 metros visos, categoría F-35! La medalla de bronce para la atleta de Isla Cristina, Elena Cobos. La medalla de crata para la atleta de Cata Roja, Laura Rojas. Y la vencedora, representando a Valladolid, Carolina García. A 어디 charte la entrega de medallas en lanight de Cata Roja? La magna기를 a trajar a directezer a respect Torresilia, porque lavery en la sie ??? licensing air en la humanidad, su fortemente la entrega de la recta del heute. En esa carretera se encargar a la fute de Cata Roja, ingranse alla oscil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!